Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, señor. Aquí estamos disfrutando el arranque del fin de semana. Eso, ánimo. Ya te escucho mejor. Adelante, Marco. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, queridos amigos. Muy contentos porque hoy juega el segundo mejor equipo del fútbol mexicano en Sinaloa. Mis Pumas de toda la vida regresan a la actividad en el torneo de clausura 2024. Y habrán de enfrentar nada más y nada menos que al Mazatlán FC, que se mantendrá en el puerto mazatleco para enfrentar el arranque de esta nueva jornada. La número 14. Hoy viernes también, aparte del Mazatlán contra Pumas, en punto de las 6 de la tarde, Tijuana contra el equipo de Necaxa. En más información, Giovanni Gallegos, los mexicanos en grandes ligas, pues ya siguen dando de qué hablar. Se apuntó el sonorense su primer juego ganado en la temporada, en esta la campaña 2024 del mejor béisbol del mundo, tras responder de forma efectiva en la victoria de los Cardenales de San Luis, por marcador de 8 carreras por 5 sobre el equipo de los Marlins de Miami. El originario de Sonora solo necesitó retirar el último tercio de la séptima entrada para apuntarse la victoria. Más información, pero ahora de la pelota gorda, fue tal el auge de la primera temporada de la Liga Mexicana de Sotbol Femenil, que en esta ya se planea una expansión para el 2025, mismos que serían con organizaciones de la Liga Mexicana del Pacífico. Entre ellos, las más sobresalientes, quien más ganas le pusieron y sobre todo quienes levantaron la mano, pueden ser los tomateros de Culiacán y los venados de Mazatlán. Ojalá llegara precisamente la actividad de esta liga al estado de Sinaloa. El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, declaró que ya hay cuatro equipos del Pacífico que están interesados en unirse a la LMS a partir del 2025. Fin de semana en actividad para el deporte ráfaga. El circuito básquetbol de la costa del Pacífico volverá precisamente a la actividad en lo que es la última serie de la primera vuelta. Este viernes, 5 de abril, con los enfrentamientos precisamente del equipo de Los Ángeles de Ciudad de México contra Guasave. Los pioneros, mis pioneros de toda la vida, estarán en Mochis para enfrentar a los Rayos de Hermosillo, mientras que el equipo de Obregón, los halcones se mirarán las caras contra los caballeros de Culiacán. Venados estará en casa para enfrentar al equipo de los sosteneros de Guaymas y los bicampeones Astros de Jalisco se meten precisamente a la casa de los Zonkis en Tijuana para pelear el liderato del torneo. Luis Alberto, amigos del Auditorio Los Deportes, en este viernes arranque de fin de semana. Claro que sí, y no dejar de felicitar, marco nada más a las sinaloenses Antonieta Gagiola y Arely Salazar, que se colgaron el bronce en el Campeonato Panamericano de Ciclismo, y pues por supuesto de nuevo, aunque sé que ya lo hemos hecho en esta sección, a Daniela Gagiola, que clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 la ciclista sinaloense, ayer la felicitaba el gobernador, y pues bueno, todos los sinaloenses nos unimos a esta felicitación también. Sí, desde el día de ayer dando mucho de qué hablar, precisamente el deporte mexicano, obteniendo sus pases a París 2024, y por supuesto siempre es bueno que los mexicanos estén dando buenos resultados, pero si son sinaloenses, los sentimos como nuestros. Y a Juegos Olímpicos. Muchas gracias Marco, muy buenos días. Buen provecho. Vamos a una pausa, regresamos.